mis queridos amigos tesoros con check it out, estamos aquí en la borda del río cangrejal al lado este sí claro al lado este en el lado de la riviera y ustedes pueden ver ahí cómo está el río cangrejal años años pero muchos años hace que yo no miraba este río cangrejal de esta manera saben desde cuándo desde el fin tenía un sueño y se me complaceo mientras alguien se preocupa yo estoy contento de ver que hoy sí el río cangrejal tiene agua encantado estoy porque yo quería que el río cangrejal se quitara limpio que toda esa maleza del centro se eliminara y la mayoría está eliminado así que mis queridos amigos televidentes aquí bajo la lluvia en la ciudad de la ceiba a través de 45 tv nosotros le estamos presentando para su programa sábados con check it out you guys in uruguay y ah ah